El profesor de Medicina Legal y Forense de la Universidad del País Vasco, Francisco Echeverría, especialista en Antropología y Biología Forense, ha girado visita a Nerva en calidad de asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para conocer in situ los trabajos de exhumación que el equipo de arqueólogos dirigidos por Andrés Fernández está llevando a cabo en las fosas comunes ubicadas en el cementerio municipal de la localidad minera, la más grande de la España rural, que podría albergar los restos de más de medio millar de represaliados del franquismo. Echeverría ha estado acompañado en todo momento por el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, así como por representantes de asociaciones y colectivos memorialistas que han aprovechado la visita del profesor para transmitirles todo tipo de inquietudes relacionadas con el movimiento que pretende recuperar los restos de las víctimas represaliadas durante la Guerra Civil Española. Bueno, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática tiene en marcha un plan cuatrienal de impulso de apoyo a iniciativas que son locales o regionales en materia de exhumaciones de fosas comunes y de memoria histórica, recogida de testimonios, documentación en archivo, etc. Y esta fosa precisamente está en ese plan, de tal manera que lo que estamos haciendo ahora es acompañar a los equipos, a los equipos técnicos que son especialistas, que aquí precisamente además cuentan con experiencias previas, y están haciendo las tareas correctamente, es decir, homologables, con metodología, con algo que ya está diseñado también, y acompañar por otra parte a las autoridades municipales que tienen la sensibilidad que comprendiendo esta iniciativa, en representación de los propios vecinos, pues se ponen a la cabeza y lideran estas tareas. Y luego están los familiares, que también han aparecido, han venido. Entonces, reunir, digamos, esas tres partes, ¿no? La labor institucional, más la técnica, más la de los familiares, es totalmente necesario. Y desde la Administración General del Estado lo que nos toca es precisamente prestarle atención, favorecer aquello que sea necesario, resolver las incidencias que puedan surgir, que siempre surgen también, porque no es una tarea fácil, ni se va a localizar a todos los desaparecidos, ni vamos a identificarlos a todos, pero al menos lo estamos haciendo, porque hay una responsabilidad institucional que es ineludible. Con esto mejoramos en valores democráticos, esto tiene que ver con la democracia, y por lo tanto con algo que estaba pendiente entre nosotros. Por lo tanto, yo me alegro de haber sido recibido aquí, de haber visto las tareas, de las que ya tenemos noticia, en la Secretaría de Estado, y saber que se están haciendo de manera correcta, y que es un ejemplo más, también, que se puede exportar a otros lugares, que a veces tienen más dudas o más miedos. Oiga, ¿cuánto trabajo por hacer aún? ¿Y cuantísimos obstáculos por superar? A lo largo de estos últimos años hemos ido superando algunos obstáculos de gente que le daba miedo, tenía preocupaciones, pensaba que esto podía ser malo. De hecho, hay una frase, una expresión que nunca me ha gustado, es el menor lío. ¿Lío cuál? ¿Cuál es el lío en este momento de ver a unas familias mayores que por fin ven el momento de su vida, y quizás te comentan que qué pena que no lo hemos hecho hace unos años, porque se ha muerto el hermano mayor, que no ha tenido la oportunidad de verlo. ¿Cuál es el lío? Esto es lo menos que podemos hacer. Entonces, cada vez hay menos obstáculos, cada vez hay más comprensión, cada vez hay más, digamos, opinión política que sustenta las bondades de la iniciativa. ¿Qué tenemos que hacer los demás? En mi caso concreto, funcionario público, técnico y profesor de universidad especialista en estos temas, pues precisamente ponernos a disposición de aquello que sea necesario, sin forzar ninguna situación, porque poco a poco yo creo que la gente, incluso los que están en contra, irán viendo que precisamente esto ni involuciona al país, ni le perjudica, ni es gastar dinero innecesariamente. Esto había que hacerlo y lo estamos haciendo ahora. Aquí es importante no perder la sensibilidad, ¿no? Lo hemos visto hablar con muchísimo respeto con las familiares de las víctimas, con los técnicos, con los responsables municipales, pero sobre todo esa cercanía con las familiares, ¿no? Es que en materia de derechos humanos no solamente uno tiene que ser creíble de aquello que hace, de aquello que genera, ¿no? Sino que tiene que ser visualizado por el que ha sido perjudicado. Vamos a llamarle víctima quizá, un familiar también, en fin, el que lo perdió todo. Y esa proximidad es necesaria, porque un genetista, un bioquímico, un arqueólogo, un historiador, también tenemos ideología, corazón y sentimientos. Aquí ahora no se trata de exhibir cuál es, digamos, el discurso político de cada uno de nosotros, pero es que es lo básico, es que yo me solidarizo con estas personas a las que no conocía de nada, porque lo perdieron todo, nunca fueron atendidas suficientemente. La sensibilidad tiene que estar por delante, sin perder, en mi caso concreto, la perspectiva de lo que es ser objetivo, ser imparcial y ser resolutivo en la dimensión técnica del reto que a uno le plantean. Digamos, a veces mantener este equilibrio tampoco es tan fácil, pero en el mundo forense quizás estamos acostumbrados, porque si algo de diferencia a la especialidad forense de las demás especialidades es que siempre estamos interviniendo en conflictos humanos. En todos los casos que interviene un médico forense, hay un conflicto humano por detrás. Y en ese conflicto humano uno quiere ser objetivo, ¿de acuerdo? Mantienes las distancias, ¿de acuerdo? Eso es una de las exigencias, pero tienes sensibilidad para no despreciar, ni ignorar, ni mirar para otro lado cuando ves una cosa tan patente como una fosa en donde están apareciendo unas peinetas, es decir, de unas mujeres que fueron injustamente tratadas y que se merecen que sobre ellas exista un reconocimiento y una verdad. Bueno, está junto al alcalde de Nerva, alcalde, qué importante que expertos de la talla del que uno os visite pisen a pie de campo el terreno de lo que se está haciendo en Nerva, ¿verdad? La verdad que para mí hoy es un gran día, un día en el que, bueno, pues se hace patente que el Estado está aquí, que la máxima autoridad forense que tenemos en este país esté visitando nuestra fosa, pues dice mucho del trabajo que está haciendo el Estado cuando dijo que esto iba a ser política de Estado y, bueno, el trabajo que hacemos el equipo de gobierno aquí en el ayuntamiento que, bueno, entre otras cosas todo el mundo sabe que es una de las cosas que no ha delegado el alcalde ningún concejal en este pueblo porque creo que es una materia, como ha dicho el profesor, pues que de derechos humanos. Por lo tanto, eso es de máxima importancia para un regidor público, para mí lo es y me gustaría que lo fuera para todos y no dejar esto delegado, sino ponerlo en primera línea en su agenda de trabajo. Y yo lo tengo y, por supuesto, voy a seguir porque creo que esto ya no puede pasar más tiempo ni otros 40 años más para que esto, como ha dicho también la verdad, se sepa. Porque esto que estamos haciendo aquí es conocer la verdad, son las evidencias científicas que nos dicen cómo llegaron estas personas a estar ahí y de la manera en la que están. Esa es la única verdad. Lo demás es reescribir la historia dependiendo del color que a uno le interese pintar la historia y eso no es. Esta es la única verdad, eso es lo que estamos recuperando y no estamos también, como ha dicho antes en la charla que nos ha dado, recuperando la dignidad porque estas personas no la perdieron nunca. Quizás estén ahí precisamente por haber mantenido esa dignidad y por haber mantenido una ideología, evidentemente que era muchísimo, para mí, más decente que la que al final acabó imperando y que hizo que al final estuvieran aquí precisamente por haberse mantenido esa decencia humana que es lo único que perseguían. Están aquí la mayoría o el 100% por mantener una ideología que era la ideología que todos nos habíamos dado aquí democráticamente en este país. Esto que estamos haciendo refuerza, como he dicho también antes, los valores democráticos, refuerza los valores democráticos, por lo tanto nosotros como sociedad debemos de perseguir eso ahora que todo parece que estamos volviendo atrás y que no lo deberíamos permitir como sociedad avanzar el volver a esos estados que hicieron que hubieran episodios como estos aquí en todo nuestro país. Por lo tanto mucho cuidado con lo que estamos haciendo y por supuesto nosotros vamos a seguir y agradecer evidentemente que esté aquí Paco Echavarría con nosotros hoy visitando Nerva y ahora toda la comarca porque es para nosotros un espaldarazo algo que en esta comarca lo llevamos todos impresos en nuestro ADN que aquí fuimos gente que quisimos parar aquella indecencia que fue el golpe de Estado y la guerra civil que no se pudo pero que ahora nosotros tenemos el deber evidentemente de devolverles la más mínima oportunidad de reparación a estos familiares que como mínimo lo único que están pidiendo es saber o poder tener los restos de sus seres queridos. Eso es humanidad, simplemente humanidad y es lo que estamos intentando hacer. Aquí no estamos buscando otra cosa, sino que estamos intentando reforzar esos valores democráticos para seguir avanzando como sociedad. Incluso, señor alcalde, en sus palabras hay un valor pedagógico pedagógico para la gente más joven. Es decir, también esta dimensión que no solamente es técnica sino que tiene una dimensión política y social y de humanitaria sino que hay un valor pedagógico precisamente para recordar lo que son las involuciones, las guerras, el desastre, la pérdida de salud, la destrucción de los hospitales, en fin, esa sociedad española que quedó en la ruina precisamente como consecuencia de una suplegación militar. Recientemente se han retomado en Nerva los trabajos de exhumación con un nuevo proyecto que plantea la exhumación integral de la fosa sur ubicada a la derecha de la entrada del cementerio que podría albergar los restos de entre 100 y 150 represaliados según las estimaciones de los expertos que podrían elevarse a más de medio millar sumando los de la fosa norte. El trabajo de exhumación es especialmente complejo en la fosa de Nerva por la degradación que presentan los cuerpos expuestos durante más de 80 años a la acidez del territorio minero a lo que se suma la disposición en forma de apiñamiento que presentan los mismos y los diferentes niveles en los que se encuentran. En Nerva se sitúa el enterramiento común más grande de los 120 contabilizados en Huelva, la segunda provincia con mayor número de fosas en su región. Se trata de la mayor fosa común documentada en zona rural de España. Se encuentra en el interior del cementerio y ocupa prácticamente todo el muro de la fachada principal de extremo a extremo con más de 200 metros cuadrados a excepción de la puerta de entrada que divide a la fosa en dos.